Mire a un peregrino salvado por la fe, lavado en la sangre, con rostro radiante Y sin temor alguno, sentado más y más, después de lluvia es fácil, las cargas son ligeras Sé que palmas de victoria y corona, palmas y corona, hecha a sus pies No bien caliente o no, sin duda ni temor, y junto en las llamas estaba el salvador Cuando el fuego fue aumentado, aún siete veces más Digo este yungo es fácil, las cargas son ligeras Cuando en diversas pruebas, prisiones y dolor Decía regocijado, es por mi redentor Sentía grande gusto, pues Dios lo escogió Para llevar su carga y su ligeras Toda la persona, se conoce、 ya los caidos Las cargas son ligeras No entiendo yo, no entiendo yo, está les d EX-PREMAR No entiendo yo, nos黨 y iconos No entiendo yo, no entiendo yo, pues Dios lo escogió Almas coronas Viene la entrada Y vi al peregrino Vencer en el final Llegando a su meta La vida eterna Corrón incorruptible El Rey le presentó Al que elige la carne Y yo de Cristo en todo Almas coronas Y coronas Palmas y coronas Echaré a sus pies Y coronas Palmas y coronas Echaré a sus pies Palmas y coronas Palmas y coronas Echaré a sus pies Palmas y coronas Palmas y coronas